Buenas noches, aquí estamos un jueves más en esta sexta edición de la temporada 3 de la tertulia de Canal 10 Televisión, pues lo dicho que estamos aquí para como cada semana analizar la actualidad de la isla de Tenerife, encantados que estamos de asomarnos a esta ventana que nos permite meternos en sus casas cada jueves por la noche y en las redifusiones, por eso les decimos buenas noches, buenos días y buenas tardes. Bueno, hoy con nosotros tenemos tertulia de dos, estábamos esperando a la Directora General de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Carmen Nieves Gaspar, de Nueva Canarias, exalcaldesa de Granadilla, había quedado aquí con nosotros, pero bueno, no hemos podido contactar siquiera con ella. Algo le habrá pasado, esperamos contar con ella en otras ocasiones y también con alguien del PSOE, que yo solo lo sigo diciendo, aquí seguimos teniendo hueco para todos. Pero bueno, nosotros tenemos muchos asuntos que abordar en esta edición de la tertulia, mucha tela que cortar porque son muchos los asuntos que son noticias estos días en el archipiélago. Bueno, primero, parece que habemos presupuestos generales del Estado, pero ahí ya está la polémica también servida con respecto a Canarias. Ya hemos empezado a encontrar voces críticas con esos presupuestos. Ya de momento empiezan a contarnos que de los mil millones que se nos adeudan por el convenio de carreteras, van a venir 200, pero incluidos en los presupuestos. O sea, parece que nos pueden estar haciendo la cuenta de la vieja con esto. Hablaremos también de la situación medioambiental de la isla de Tenerife. Intentaremos irnos hasta Arico porque, oh, de nuevo polémica entre un municipio y el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. A cuenta de algo que nos debe de preocupar a todos en la isla de Tenerife porque todos somos generadores de basuras y caquitas que mayoritariamente acaban en Arico. Con el perjuicio socioeconómico que eso tiene para este municipio del sureste de la isla de Tenerife. Bueno, hay un color político en el gobierno del Cabildo, hay otro color político en el gobierno de Arico y parece que están ahí tirándose los trastos porque Arico entiende que el dinero que le llega no es el suficiente para compensar el daño medioambiental y socioeconómico que genera tener un vertedero insular en su municipio. Así directamente. Sabemos también que se están haciendo cosas, pero la realidad es que seguimos teniendo un vertedero y que seguimos soltando lo que soltamos en esos emisarios. Hablaremos también del nivel 1 de pandemia, sobre todo en la isla de Tenerife porque estuvimos prácticamente 6 meses en nivel 3-4. Yo creo que más, incluso 9 meses hemos podido estar en esta situación. Estamos empezando a ver un despertar económico en la isla de Tenerife. Ya se ha colapsado de nuevo la isla de Tenerife. Que son muchos coches, dicen que hay muchos coches, pero claro, tampoco podemos culpar a la población de buscar soluciones para poder hacer su vida. Si el transporte público no es eficiente y no se ajusta a las necesidades de la población, pues al final la gente se compra su coche, eléctrico o no. Que además ese es otro debate. ¿Ustedes se imaginan que tuviéramos todos de repente coches eléctricos? Se nos cae la red, se nos cae el sistema, esto no lo soporta. De hecho, Reino Unido está proponiendo cortes o restricciones en el uso de la electricidad por el aumento de los coches eléctricos. Y al final han prohibido cargar los coches eléctricos en casa durante la madrugada porque se les cae la red, no lo aguanta. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que lo de la planificación es un concepto que parece que no sabemos. Bueno, y otros muchos más asuntos porque también ha comenzado el curso político judicial, tenemos que decirlo así. ¿Cómo está el avispero de revueltito y de movido con denuncias por todas partes a la gestión política? ¿Judicialización de la política? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿A lo mejor es necesario? Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados en esta ocasión. A mi izquierda, a la derecha en sus pantallas, Juan Carlos Martínez, que él es el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas en general, muchísimas gracias por la invitación. Chiquito speech me acabo de mandar, ¿no? En modo sumario. No, no, pero está muy bien, está muy bien. Realmente tenemos muchísimos temas que tratar el día de hoy. Vamos a ver si nos da tiempo y nos rindí, somos lo más breve posible para poderlo atacar. Exacto. Bueno, gracias por estar con nosotros una semana más, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, es un placer estar aquí compartiendo un tantito con ustedes. Es que nos repiten un montón. Izquierda, derecha, o sea que estamos en el centro. En el centro, ¿no? Yo le decía la semana pasada, Cori, que lo del centro es una virtud, ¿no? Aunque de vez en cuando hay que escorarse. Y de vez en cuando hay que llamarles la atención para que se centren, ¿no? Para que dejen de escorarse, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verte por aquí a menudo porque, bueno, ya te iremos contando después off the record, ¿vale? Vale. Al menos una vez al mes queremos que todos los jóvenes con inquietudes políticas y que tengan representatividad política pasen por aquí para que, bueno, veamos a las nuevas jornadas. Según como me traten volveré. Bueno, hay dios que de momento no les hemos dado ni agüita, ¿eh? A los chicos de realización les decimos, porfi, tráiganos una botellita. Que se nos ha ido un poco. Es que este es un canal chiquitito, ¿sabes? Chiquitito pero matón, tú sabes. Bueno, Sergio, vamos con lo primero. Vámonos con los presupuestos generales del Estado y el archipiélago. Yo supongo que el Partido Popular tendrá una postura parecida a la de Coalición Canaria. Pero, a ver, nos contaba Coalición Canaria esta semana a través de Nota de Prensa que, bueno, a través de Nota de Prensa no, entrevistamos a Rosa Dávila, diputada regional por Coalición Canaria, en el Despierta Tenerife, en Sanadú Radio. Y nos contaba que iban a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado y, además, denunciaba ahí una cuenta de la vieja que yo decía antes con lo del convenio de carreteras y los mil millones que se nos deben y que, finalmente, parece que no llegan. Sergio, ¿qué nos cuentan? Sí, bueno, vamos, lo que bien dijo Rosa, ¿no? Una vez más se nos está dando la espalda, un poco con esa de la cuenta de la vieja, yo creo que sí, con todas sus letras, porque el reparto no está claro en comparación con otras comunidades autónomas, con una tasa de paro juvenil tan elevada como la tenemos. O sea, vamos a ver, creo que no es razonable. Nos han metido los 200 millones ahí, en plan, los mejores presupuestos. Para aumentar el gasto por habitante, la media de gasto por habitante en el archipiélago, que es baja, nos contaba Rosa, ¿no? Sí, sí, estamos hablando que yo he traído mis datos, para no perderme, pero bueno, que invierte por 167 euros por habitante, ¿vale? Estamos hablando, comparado, por ejemplo, tenemos por delante solamente a Baleares y a Navarra, ¿no? Estamos en la cola, cola, ¿vale? Estamos hablando que, por ejemplo, Cataluña tiene 313 euros por habitante. Hay una diferencia, creo que, importantísima, sobre todo cuando los datos son tan negativos y tan preocupantes para Canarias. Juan Carlos, ¿tú qué nos cuentas? ¿Nos están haciendo cuenta de la vieja en los presupuestos? Sí, por supuesto, de hecho, tal y como ha expresado también Coalición Canaria, el Partido Popular también va a presentar una enmienda general a la totalidad, y enmiendas parciales para ver cómo encaminar el tema. ¿De acuerdo? Pero hay una enmienda general a la totalidad. O sea, que no vamos a tener presupuestos a final de año, ni de broma, ¿o sí? No, sí, sí, seguro, seguro, los presupuestos se están negociando, con quien no se deberían de negociar, obviamente, ¿de acuerdo? Los definirá Esquerra Republicana, los definirá Otegi si le sueltan a los presos o no, o sea, lo de siempre, ¿de acuerdo? Estamos vendidos prácticamente con este gobierno y es lo que nos toca. De todas formas, los presupuestos generales del Estado son malos para Canarias porque primero son malos para España, ¿de acuerdo? O sea, yo sé que a veces nos cuesta un poco, nos centramos muy fácil, nos vamos a lo regional, a lo local, y decimos, no, es que son muy malos porque Canarias nos maltrata y todo lo demás. Está muy bien, ¿de acuerdo? Y es cierto, yo no digo, no voy a ponerle, no voy a negarlo la mayor. Si no vas a ponerle parches a uno. No, por supuesto, porque de hecho es así, ¿de acuerdo? Pero hay que arrancar del hecho de que son malos, aunque nos dieran lo que nosotros queremos que nos dijera el papel, igual habría que votarlos en contra porque son malos para España en su generalidad. Es la cuenta de la vieja, lo que ustedes están diciendo, es un juego de trileros, ¿de acuerdo? Aquí el presupuesto se ha hecho al revés, ¿de acuerdo? Sánchez se ha reunido con los socios, ha dicho a ver cuánto dinero quieren gastarse para que todo el mundo esté contento, ¿vale? 450.000 millones de euros, prácticamente, para poder mantener los chiringuitos de igualdad, para poder mantener toda la pila de asesores que somos récord en Europa y en el mundo, para poder mantener un grupo de gobierno que es prácticamente ilógico. Después que se hace eso, que se miente, es que se ajusta a lo demás, ¿vale? ¿Cuánto queremos tener de déficit? ¿Cuánto tenemos que tener de crecimiento? Prácticamente el presupuesto, tú lo ves, no tiene encaje. ¿Y los dineros que nos tienen que llegar de Europa para la recuperación? Es que no sabemos ni siquiera dónde están, es que no sabemos ni siquiera qué tratamiento tienen. ¿Y otra cosa? ¿Europa va a aprobar esto? ¿Europa ve con buenos ojos estas cuentas? Vamos a ver, desde el punto de vista numérico van a tener que hacer rectificaciones. Por ejemplo, ¿cómo podemos lograr gastarnos 450.000 millones de euros? Teniendo un crecimiento acelerado en España. Ellos contemplan que este año vamos a tener un 6,5% de PIB y un 7% por el próximo año. Ya el Instituto Nacional de Estadística ya ha bajado las predicciones en el segundo trimestre del 2,8% al 1,1%. Pero de malísima forma vamos a llegar al 5% del crecimiento del PIB. Y ellos están contemplando el 6,5% porque, claro, es que necesitamos reactivar la economía para poder tener los ingresos suficientes. Cuando no tengamos los ingresos suficientes, el único remedio para poder seguir gastando en todo el chiringuito será endeudarnos. Otra cosa que es otra pata en la que descansa el presupuesto. ¿Y tenemos capacidad de endeudamiento en este país? Vamos a ver, dentro de tres años vamos a tener 533.000 millones de euros de endeudamiento. O sea, cada canario vamos a tener 5.000 y pico, 5.350 euros de deuda debajo del brazo solamente por estar aquí. Y cuando estaba diciendo, Sergio, que van a invertir 197 o 167 euros por habitante, imagínate si es poco. Si ya de entrada debemos 5.000 y pico de euros y nos van a invertir en el año 167. Y ya eso es contando con los 200 millones de carreteras que van a ir camufladas. Ah, no, eso después están todas las trampas que están dentro del presupuesto como incluir los 200 millones de carreteras, que es un derecho consagrado en el REF, que no debe formar parte de eso. Los 500 o los 700 y pico millones de euros que también forman parte del REF, que es la compensación de la factura eléctrica. O sea, hay una serie de cosas que están contempladas dentro de nuestro fuero que no forman parte de aquello. Sin embargo, que están incluidos para podernos subir de manera artificial lo que es la inversión. Y con todo y eso, mira cómo estamos. Como dice él, como dijo Sergio, prácticamente solamente nos supera, o estamos solamente por Baleares y Navarra. O sea, vamos a ver, comparado por ejemplo con Cataluña. A lo mejor atendiendo a criterios de número de habitantes, etcétera. Claro, dos millones de habitantes es una manchita, que somos los canarios, ¿no? Sí, pero es que tenemos un problema de insularidad, como decía Sergio. Exacto. Somos la región más maltratada. Bueno, y Europa nos reconoce esa condición de ultraperificidad, ¿no? Y la región más maltratada por la crisis y la pandemia. O sea, paro juvenil, hambre, pobreza, es que lo tenemos todo, prácticamente. Nos estamos recuperando de una manera muy lenta. Y encima, los presupuestos lo que hacen es maltratarnos más, profundizar más en la pobreza, profundizar más en el paro. Subida a los autónomos. O sea, que eso es otra que también... Uno va repacando. No, no, pero eso es otra también que está dando calar también a hoy. Exacto. Hoy, además, salió también publicado. Exacto. Sergio, ¿tú cómo ves esto? Desde dentro no vemos bien, entonces, esas cuentas. ¿Cómo crees tú que va a ver Europa esto? Porque, claro, Europa aquí pincha y corta mucho. Sí. Yo estoy convencidísimo de que no va a tener la aprobación por parte de Europa estos presupuestos, ni las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Como bien comentaba el compañero, pues la verdad están en otra realidad ellos, ¿no? Porque no es acorde a la necesidad de cada comunidad autónoma, ¿no? Hemos visto también como el presupuesto de la Generalitat del Estado no recoge nada tampoco de la grave situación que están viviendo los palmeros. Por ejemplo, sin ir más lejos, no puede ser, no tiene sentido que solamente vayan al circo mediático, viajan a La Palma o a Lanzarote a pasar las vacaciones. Eso es Canarias para ellos, el ir ahí porque están todos los medios de comunicación, que está viajando mucho a La Palma, pero solamente para eso, para los medios de comunicación o a Lanzarote a descansar. No, Canarias no. Claro. No existe, verdad, no existe ninguna partida nominativa, es una vergüenza. Porque, claro, ¿irán entonces con fondos de libre designación o cómo haremos esto? Es que, vamos a ver, esto es una cadena. O vamos a dejar votado a los palmeros como ha pasado en Borsia y en Lorca 10 años después. Claro, aquí tenemos un problema, un presupuesto que se basa en la mentira, en la trola, en el engaño, porque al final es la cuenta de la vieja. La primera impresión que tiene el vicepresidente del gobierno de Canarias, que además son quien lleva las cuentas públicas en Canarias, es que es un buen punto de partida. ¿Cómo va a ser un buen punto de partida? Algo que parte de la mentira, algo que parte de la trola. Acuérdate que los presupuestos generales que vamos a tener en Canarias, el 50 y el 60% de ellos, dependen de la veracidad que tienen los presupuestos generales del Estado. Luego, ya sabemos, cuando nos está contando Román Rodríguez lo que nos está contando para los presupuestos de Canarias, de dónde está partiendo. Que sí, es mejorable, lo van a corregir. Debería estar Carmen Nieves aquí para explicarme esto. Claro, me hubiera gustado que hubiera estado ella aquí, porque obviamente, hombre, defender ese tipo de postura, a mí realmente, como partido nacionalista, me avergüenzan. Me avergonzarían, ¿de acuerdo? Por eso que decía que no solamente hay que defender, desde el punto de vista de Canarias, lo que nos ponen, porque da igual lo que nos pongan, nos están engañando desde el principio, nos están dando la trola como presupuesto general. Entonces, sobre eso no hay forma de gestionar, ni de negociar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Claro, si la base no es cierta, si la base es mentira, ¿qué cimientos colocamos ahí? Al final caerá todo. Todo el castillo de Naive. No hay un solo artículo, no hay ninguna sola expectativa de crecimiento en los presupuestos que esté basada en la realidad. Pero ninguna, ni siquiera la bajada de la deuda. Están hablando de que va a bajar la deuda. Y efectivamente, en junio ha bajado, pero en marzo habíamos batido récords, de acuerdo al Banco de España. Ellos no pueden decir de que va a bajar los intereses, cuando los pronósticos de los expertos es que va a subir a algún punto de interés en la deuda. Y a todo esto tenemos que sumarle el encarecimiento y la crisis energética que hay en medio mundo. Claro, nosotros somos tan ombliguistas en este país que nuestros medios nacionales no nos cuentan nada de lo que pasa afuera. Tiene uno que acudir a las redes, por eso luego pasa lo de las fake news y todas esas cosas. Toma, tirón de oreja. Corporativo. Claro, ¿cómo vamos a solucionar todas estas cuestiones? ¿Qué futuro tenemos? ¿Qué vía tenemos? ¿Cuál es la luz al final del túnel con todo esto? Sergio, cuéntanos. ¿Qué diagnósticos hacen los jóvenes de coalición Canarias? A nosotros nos preocupa bastante, la verdad. Sobre todo a los jóvenes nacionalistas en este caso, pero a los jóvenes en general, yo creo, de Canarias. Porque, por ejemplo, también hemos visto cómo, por ejemplo, esa promoción que hay de esa ayuda para alquiler durante dos años y demás. Los jóvenes no quieren eso. Los jóvenes quieren tener oportunidades. O el cheque de cultura. O el cheque de cultura, por ejemplo. Me había olvidado de eso, de ponerlo en el temario. El de las ayuditas, el del repartir del dinero y, como bien decía el compañero, después en las próximas elecciones dejarán a un país totalmente endeudado y sálvese quien pueda. Entonces, eso de ayuda para el tema de que se puedan emancipar. No, los jóvenes no quieren eso. Los jóvenes quieren oportunidades, un sueldo digno y poder afrontar un alquiler en condiciones. Eso es lo que quieren los jóvenes. Sí, ya no hablemos de una vivienda en propiedad y todo esto. No, no, ya eso es... Eso no es inaccesible para los de 40 ya, ¿no? Exactamente. Eso ya es otro tema muy inalcanzable para los jóvenes. Pero sí es verdad que cada vez se da más eso, ¿no? Es decir, los salen más preparados que nunca, más y mejor preparados que nunca y después no le dan oportunidad porque les piden dos años de experiencia, entonces están ahí, y al final le van a dar una oportunidad cuando tengan 50 años. Un joven, cuando tenga 50 años, tendrá la oportunidad de poder encaminar su vida. Es un poco preocupante. La salida a todo esto, entonces, es la renta universal, como decía el Papa en estos días. Que también, ¿eh? Madre mía, vamos de incendio en incendio, ¿no? Con esto. La solución está que Sánchez se vaya o que Sánchez reflexione. Porque obviamente está mal encaminado lo que estaba comentando Sergio, prácticamente esa campaña electoral, porque es una campaña electoral lo que está haciendo prácticamente el presidente del gobierno a costa del dinero de todos los españoles, no va a costar prácticamente 400 millones de euros para nada, ¿de acuerdo? Porque eso no es lo que están pidiendo los jóvenes. Cuando no tenemos ni siquiera un plan de vivienda y no se ha invertido cero euros en el plan de vivienda durante los últimos años con el gobierno de Sánchez. O sea, es absurdo por completo. Y yo no lo veo muy por reflexionar, porque sigue empeñado y sigue caprichado con el tema en Cataluña, con el tema de Otegi, y con el tema de, vamos a ver, con esa guerra que tiene hacia Madrid por cuestiones de colores políticos. Lo de la descentralización también. Es que vamos de globosonda en globosonda, ¿no? Sí, sí, sí. Este señor, bueno, hemos tenido la malísima suerte de tener que tener un presidente del gobierno que es prácticamente un disparate por completo. Vamos a pagar, vamos a pagar el precio de ello. Ya lo pagamos con Zapatero en su momento. Y tenemos que recordar de dónde venimos, ¿no? Que estuvimos, ¿cuántos procesos electorales tuvimos? Sí, ahora el señor tiene una mina de oro, creo, en Venezuela y todo lo demás. O sea, imagínate tú. Cinco procesos electorales. Venimos de ahí, ¿no? Hasta que se votó lo que se quería o cómo es la historia. No sabíamos votar por los españoles. Sí, sí, hasta que todo coincidiera, hasta que coincidiera la alineación de los astros y este hombre pudiera salir. Mientras en funciones. Y ahora dos años en medio con una pandemia y tal y cual. Que claro, después se polariza tanto, pero yo creo que aquí hay un hecho impepinable y que no tiene discusión ninguna. Y es que la justicia se ha pronunciado un poder independiente de que conforma esta democracia que hay en España. Ha dicho que el confinamiento fue ilegal, que las medidas que se han tomado eran anticonstitucionales, en manos de quién estamos, ¿no? Claro, a mí ahora que me den todo lo que quieran y que me digan que soy anti-PSOE. No, señor, uno tiene ojos y ve lo que sucede. Nos hemos comido el primer bloque, nos vamos a publicar. Vale, volvemos enseguida con más aquí en la tertulia de Canal 10 en este jueves. Si nos ven en estreno, jueves 21 del 10 del 2021. Uy, iba a decir una cosa de una fecha, pero no, mejor no, que me meto en un lío y me mandan otro Burofax. Que seguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!